Tenemos un viaje pendiente, que es la semana que viene, que lo vamos a hacer con segundo grado. Y es una actividad muy linda. Los padres a veces dicen, ¡ay, mi hijo de primer grado! Ir a cataratas, pero ellos disfrutan. Realmente es un paseo muy lindo para los chicos y para nosotros también como docentes. ¿Cómo están para el año que viene? ¿Van a abrir prontamente? ¿O están medio ajustados? Ya tenemos la fecha, según la resolución del Consejo General de Educación, para el día 30 de octubre, a partir de las 8 horas, todas las escuelas que tienen nivel inicial y salita de 4 van a estar inscribiendo. Así que los padres, por favor, estén atentos y cumplan con los requisitos que se solicita. Así que todos aquellos que quieran, hay inscripción para salita de 4, porque la salita de 5 ya queda ocupada con los chiquitos de 4 que pasan a 5.